Todo inició como un sueño, y el trabajo lo fuimos haciendo Equipo fuerte y comprometido, y la gente apoyando el proyecto Tuvo que cruzar obstáculos Seguimos avanzando en el segundo día de ruta, en el trayecto de Talpa de Allende hacia Puerto Vallarta Los caminos, como ya lo hemos visto, se iban complicando cada vez más Con pasos difíciles y otros con partes mojadas que ya se hacían lodo En ese entonces, la lluvia que había caído un día antes, había puesto el camino un tanto difícil de pasar Pero nada, que todo el contingente no pudiera sortear Sin pensar, que era lo que la naturaleza nos tenía preparado unos kilómetros adelante Y así suena su compa Cristian Ramos Jr. Y seguimos marcando el camino viejo Somos hechos para nuestra gente Y el Uriel aquí está bien presente Amigos de Olaxios, continuamos en la 25 Ruta Vallarta Y aquí, uno de los pasos técnicos que nos tiene aquí un poquito atorados Acá está el buen Uriel ¿Qué onda, mi Uriel? ¿Cómo andas? Bien, la verdad, bien contentos Un ruto, ¿no? Que nos estamos aventando con los puercos El driver oficial Y toda la gente disfrutando de buenos pasos técnicos Tengo que decir algo, César, ven, 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 ven Muchachos, les quiero recomendar algo No me considero especialista del tema Pero neta Si se van a venir a la Ruta Vallarta Vengan sin miedo Porque el miedo no ayuda en nada, ¿va? Sí, la verdad es que La gente piensa que comprar un carrito Pues es nada más darle, ¿no? Pero sí nos hemos topado gente que Que viene con mucho miedo Y eso, pues, origina que Pues el posible riesgo Aumente para ellos y para otros, ¿no? Y se trata de divertirse Y venir con seguridad Eso no quiere decir que Ay, no tengo miedo Le voy a dar y voy a pasar No Pero si también escuchar Si te están diciendo Gente experimentada ¿Sabes qué? Dale por acá Dale por allá Hacerle caso Porque si te aferras No vas a llegar a nada Pero estamos pasándola Bien a toda madre Sí, pues, todos aportamos algo En la ruta, ¿no? Hay quien trae Este winch Hay quien trae el birlo Hay quien trae el gato Todos nos apoyamos Y nos dejamos ayudar Eso es lo importante, ¿no? Dejarnos guiar Para que el beneficio Y el flujo de los vehículos Sea rápido Y eso ayuda a todos también, ¿no? Ahí está Estamos en la nada Estamos en la nada, señores Todavía quedan como 600 horas Para llegar a Vallarta Mirense para acá César Tenemos aquí unos brothers con nosotros Que no los hemos entrevistado A mis muchachos Pero andan acá Ya a punto de llegar a Vallarta Traen sed de la buena Pero ¿Cómo la están pasando, mi buen Humberto? Excelente Con buenos amigos Y sed de la buena no Es de la mala Ah, de la mala Es la que sabe Aunque estoy gordito No importa Es parte de la... Bien, pues aquí a Media Sierra A gusto Y pues disfrutando de los amigos Porque estos momentos son memorables Aunque no quieran salir en la foto Pero ya no como salir Totalmente de acuerdo Y como bien lo comentaron Sed, pero de la buena Él no Porque siempre es... No, ¿cómo que no? Es una... Sed de la buena Es una limaña ponzoñosa Pero hay que contarlo O sea, aquí está Aquí está con el grupo Pues ni modo César, Humberto, Alan Miren Y nuestros amigos Ulises Uriel Uriel y el buen Flavio Y el Abrama Y la cámara No, todo bien Aquí está, muchachos Todo excelente Esperemos pasar este un poco Camino signoso Pero... Ahí vamos Pero vamos No más, ya para último Quiero decirles algo Hay algunos carritos Can-Am Que traen modo ¿Modo? No, no, no Aparte No, no, no Lo que dijimos Que era modo... Ah, bueno Ahí va No, es No, no Tú lo sabes Lo que comenté yo Sí, sí, sí Ah, sí Son tres modos Que traen los Can-Am Los nuevos Bueno, de hecho Nomás un carro Blanco Blanco De un carro blanco Que traemos nosotros Sí Modo eco Modo sport Y modo tóxico Aquí presentan Modo tóxico El carrito Can-Am Con modo tóxico Señores Continuamos Es Olaxel Cerrete Y contigo Bien acompañado Aquí seguimos Alivianados Seguimos Marcando el camino Y no cualquiera Nos aguanta El ritmo Somos Olaxel Cerrete Y un saludo Al equipo Y un saludo Para todos mis compas Apasionados Del deporte motor En todo México Y Estados Unidos Y así suena su compa Cristian Ramos Junior Y seguimos Marcando el camino Viejo Somos hechos Pa' nuestra gente Y el Uriel Aquí está Bien presente Con Arturo En todo terreno 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 Y el Uriel